hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal estamos aquí en este drive club para playstation 4 y vamos a continuar mostrando nuevos campeonatos y nuevos eventos continuamos con éste que tiene cero estrellas de 9 el rookie trophy vamos a ver con qué coche podemos competir vamos a coger este clio rs ya que he corrido muy poco con él a lo mejor alguno de vosotros no lo habéis visto y nada vamos a ver qué tal se da vamos a coger aquí club vamos a ver qué nos dé para este trofeo novato rookie ya que son tres rondas y no he jugado todavía no i e y 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 ¡Gracias! 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 Muy bien chicos, los primeros. Continuamos con este segundo evento Continuamos con este 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 evento Veamos con este evento Continuamos con este evento Continuamos con este evento Ha sido un placer